Mi nombre es Silvia Fernández, soy pintora peruana, soy mamá también. De chiquita descubrí la pintura como algo muy importante en mi vida porque transformó eso, aquello que me hacía sentir en un lugar adecuado. Descubrí un mundo interno increíble y poco a poco fui entrando en un universo al cual realmente pertenezco. De hecho es un lugar en el que yo me siento sumamente cómoda y es un lugar en el que es casi casi como mágico. Y creo que es una gran compañía, no solamente es una necesidad por expresar lo que uno siente y buscar a donde uno pertenece, sino también es una gran compañera en sí la pintura, por el proceso mismo, mientras lo hago y mientras no. Yo trabajo desde un lugar muy íntimo, pueden ser cosas muy personales y poco a poco van creciendo en el proceso y se convierten en más universales y con eso creo que el espectador también puede entrar a un lugar más íntimo y tener un propio viaje. Para mí la pintura tiene una importancia que va más allá de una expresión como artista. Es una necesidad constante, básica, casi casi como tomar agua. Para el ejercicio que vamos a hacer para Cuaderno Abierto les propongo ir de la mano con mi proceso actual como pintora. Y con los años yo me he dado cuenta que acercándome a la pintura a través de los sentidos es algo sumamente importante para ubicarme, no tanto como ejecutora de la obra en sí, sino como un proceso que es un ejercicio constante, tanto mental como físico y emocional. Y recurro un montón a los sentidos y para este ejercicio lo propongo así. El olor, el sonido, el tacto y imágenes en la memoria o recuerdos o sensaciones o momentos que te traen de vuelta. Trabajar con eso como un archivo es algo sumamente importante para mí. Les propongo hacer lo mismo, empezando por un viaje que recorre desde el olor hasta el recuerdo. Te invito a revisar Cuaderno Abierto Memorias Familiares en la web del MAC Lima y Fundación Telefónica Movistar.